Gracias amigos por estar en sintonía de nuestro canal. Tenemos noticias de último minuto sobre la Corte Penal Internacional y lo que se discutió en la OEA. La OEA discute la detención de Nicolás Maduro para enviarlo a la Haya, o sea, a la Corte Penal Internacional. Los países de la OEA se reunieron. No solamente hablaron sobre la preocupación que existe en la región de detener a un Nicolás Maduro, sino también la alteración del orden democrático y el deterioro de las condiciones políticas, sociales, económicas de Venezuela. Las consideraciones que han tomado ellos ahora mismo es completar el examen del objeto de los procedimientos de detención y entrega de los sospechosos y los denunciados en la Corte Penal Internacional. Recordemos que los países de la OEA son casi los mismos países que son del Estatuto de Roma. Por ejemplo, hoy se reunieron Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica y otros países, entre esos Estados Unidos, y emitieron una declaración en la que exhortaron que el gobierno, el régimen de Maduro, debe retornar a la mesa de negociación en México, ¿verdad?, con la Plataforma Unitaria de Venezuela. Y eso no solamente es porque Nicolás Maduro tenga algo que ver realmente en este diálogo, sino que en ese diálogo de México se está solicitando que se realicen elecciones. Y por supuesto que en el diálogo de México hay muchas cosas que se estaban negociando, incluso que le quitaran algunos cargos de la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro, que le quitaran algunos cargos de la DEA también a través de los Estados Unidos. También había una parte de una negociación con Alex Zapp de parte de Rusia, que recordemos que Rusia tiene un puesto en los diálogos de México, por supuesto, y Estados Unidos también tiene un puesto, pero como país invitado. Entonces, estos países que están en la OEA también son los mismos que son de acá. Por ejemplo, hablamos de Canadá, Argentina, que muy bien, aunque hayan sacado su acusación a Maduro de la Corte Penal Internacional, Argentina sigue siendo por ley y por regla del Estatuto de Roma. Eso quiere decir que si Nicolás Maduro quisiera refugiarse en Argentina, el Estatuto de Roma, ya sea por la OEA o por las leyes internacionales obligan, y escuchen muy bien, obligan a Argentina a entregar a Nicolás Maduro. Igual si se va a Bolivia, ¿verdad? Igual si se va a México. ¿Por qué? Son países que firmaron ser del Estatuto de Roma y la Ley Orgánica 18 del 2003 del 10 de diciembre dice que se requiere la cooperación de estos países con la Corte Penal Internacional para todo lo que tenga que ver con orden de detención y entrega, ya sea una conducción, ya sea una detención o una entrega. Así que el asunto se le pone más difícil a Nicolás Maduro que no podría ni siquiera irse a Nicaragua porque Nicaragua es del Estatuto de Roma. Por supuesto, muchos ellos no van a cooperar tampoco porque Venezuela es del Estatuto de Roma y por supuesto que no quiere cooperar. Argentina que se está echando para atrás, pero hay otros países que sí. Canadá, Brasil, por ejemplo Surinam, Paraguay y por supuesto Estados Unidos y Colombia. Entonces ya estamos viendo que se está solicitando que se detenga a Nicolás Maduro para enviarlo a la Corte Penal Internacional tan pronto como sea posible y tan pronto como se envíe la orden de conducción siempre y cuando todo se considere apropiado para el traslado de Nicolás Maduro, ya sea a un estado que podría ser del Estatuto de Roma. O sea, pueden ir los militares y llevárselo a Colombia, pueden llevárselo por decir algo a Chile o pueden llevárselo digamos que a Bolivia es un ejemplo solamente o a Paraguay y de allí entonces lo envían a la Haya. Entonces el sistema del Estatuto de Roma se basa fundamentalmente en los pilares que son la Corte Penal Internacional y los estados partes del Estatuto de Roma. Estos últimos, como dijimos, son básicamente los mismos, básicamente casi los mismos de la OEA. Por eso es que hubo también fuertes señalamientos ya que Maduro se había salido de la OEA, pero con todo y eso estos países izquierdistas hicieron fuertes señalamientos contra el embajador de la OEA de Venezuela que viene siendo de parte del gobierno de Juan Guaidó porque ellos reconocen en la OEA a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela y no reconocen a Nicolás Maduro. Pero con todo y ello, por supuesto que aquí estos países de izquierda por primera vez tuvo siempre se habían negado, por supuesto, pero por primera vez Argentina lo tuvo que hacer. Pero como hemos dicho, la entrega a la Corte Penal Internacional hay que relacionarla con la orden de detención o una orden de comparecencia. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo la sala de cuestiones preliminares que las va a dictar a instancias del fiscal Karim Kahn contra una persona. En este caso sería Nicolás Maduro y también sobre otras personas como Padrino López, Néstor Reverol y un Diosdado Cabello. Hay muchos más. Y todo esto cuándo puede suceder? En cualquier momento después de iniciar la investigación. ¿Ya adivinen? La investigación ya está iniciada. Así que lo que estamos viendo es simplemente es que se va a solicitar una detención. Puede ser también una detención provisional, pero por ahora mucha gente se hace este esta pregunta. ¿Qué pasa si Nicolás Maduro escapa? Ok, si Nicolás Maduro escapa de Venezuela, como se cree que se está planificando y por supuesto que Nicolás Maduro el dictador lo tiene dentro de sus posibilidades, porque tiene que tener esas posibilidades. Si Maduro escapa, la solicitud se va a transmitir a todos los estados en cuyo territorio pudiera hallarse la persona buscada, en este caso a Nicolás Maduro y correspondiendo la decisión sobre la entrega a la autoridad judicial competente del estado de detención, ante la cual el detenido tendría que ser llevado sin demora. Y es que en este sentido urgieron en esta reunión de la OEA la implementación de todas estas recomendaciones que hace la Corte Penal según el Estatuto de Roma y según las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los 13 países miembros de la OEA tomaron nota del informe de la Misión Internacional Independiente de los hechos de la ONU sobre Venezuela, en donde mencionaron que las personas que están señaladas en la Corte Penal Internacional, Nicolás Maduro, Néstor Reverol, Diosdado Cabello y Padrino López, ellos son los principales que están ahora mismo señalados como las cabecillas de estos crímenes de lesa humanidad y por eso es que Nicolás Maduro estaría tratando de atrapar a todos estos militares, primero a Padrino López, a Néstor Reverol y está buscando toda la lista que existe adicional de todos los militares de mandos medios y eso es lo que, incluyendo a Diosdado Cabello que lo han señalado como parte de la mente criminal de todo lo que ha sucedido, entonces estarían buscando a todas esas personas. Maduro se la va a rifar, como dicen, Maduro va a arriesgarse y va a entregar a todos ellos para tratar de aminorar y que la Corte Penal Internacional o la OEA puedan llegar a un tipo de acuerdo, por eso es que quieren que vaya a México también, lo que son las negociaciones, no que Maduro vaya a México, al final el que va a ir es Jorge Rodríguez, el que es el supuestamente un presidente de la Asamblea Nacional ilegítima, que no la reconoce tampoco la OEA, pero él le tocaría esa parte y esa es la parte que hizo hábilmente el británico fiscal de la Corte Penal Internacional fue reunirse con esos sujetos, con el Tribunal Supremo de Justicia, aunque sea ilegítimo, con la Asamblea Nacional y Jorge Rodríguez, aunque sea ilegítimo, se reunió con un presidente ilegítimo que es Nicolás Maduro y a todos le mandó una orden de detención, es como una preorden de lo que viene y le mandó todo lo que tienen que hacer y si estos sujetos, estas entidades, no hacen lo que hay que hacer, entonces también van a ser señalados ellos también y por eso es que se dieron estas reuniones. Entonces Nicolás Maduro lo que habló con el fiscal, por el cual se estuvo hasta 10 horas en una reunión, fue tratar de qué era lo mejor que él podía hacer, qué era lo mejor y el hábil británico abogado fiscal Karim Khan le dijo, busque a todos los detenidos, a todos los responsables, nosotros tenemos aquí una lista y eso es lo que está haciendo Nicolás Maduro. Pero por supuesto, Maduro tendría que cazar esa estrategia con diálogos en México para que allá traten de bajarle entonces la condena a él y entonces él podría entonces ganar un poco más de tiempo y recordemos, el régimen siempre quiere ganar más tiempo, pero en este caso a Nicolás Maduro le toca tratar de ganar más tiempo antes que la Corte Penal Internacional le mande una orden de conducción o de detención porque si él entrega a todos estos militares primero, entonces ellos comienzan la interrogación de estos y estos por supuesto van a tener que decir si vino o no la orden también de Nicolás Maduro pero ellos ya están mencionados y ellos van a ser juzgados no por lo que Nicolás Maduro le haya dicho que haga o que no haga sino por lo que ellos también hicieron y eran responsables así como un padrino López que solamente por ser el ministro de defensa todo lo que hizo la gente hacia abajo es responsabilidad de él por eso es que están tratando de meter presos ahora todos los venezolanos militares que estuvieron en esto, pero eso no significa que los jefes se van a salvar entonces lo que estamos viendo aquí simplemente es como Nicolás Maduro intenta bajar esto acá, pero ya vemos que el viaje del fiscal le ha salido muy caro a Nicolás Maduro porque la misión internacional independiente ya ha demostrado cuáles son los nombres hay otra lista de cuáles son los imputados, quiénes son los investigados y por supuesto ya se terminó la fase de examen preliminar se abrió la investigación y ahora mismo quieren que se detengan a todos los criminales que cometieron estos delitos de lesa humanidad y por supuesto en la OEA los 14 países también reiteraron la preocupación por la grave emergencia humanitaria en Venezuela que es por culpa también de Nicolás Maduro y exigieron la liberación incluso de presos políticos entonces lo que estamos viendo simplemente es que esta Asamblea General de las Organaciones de Estados Americanos que se celebren en Guatemala tiene a estos delegados que son muy importantes y que por eso se está discutiendo la detención de Nicolás Maduro para enviarlo a la AIA y que sea juzgado por la Corte Penal Internacional Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!